¿Qué vamos a jugar, jefe? Me pone de muy buen humor porque me gusta el tema de las canciones. Yo soy un tipo muy musical. Ah, pero hoy viene con un plus. ¿En serio? Sí. ¿De qué se trata el juego, jefe? ¿Qué vamos a jugar? Porque hoy vamos a juntar al ¿Quién Canta Vintage? ¿Cómo sería ese? Claro, porque vamos a jugar a la versión vintage del clásico ¿Quién Canta? Los participantes que enumere usted, el conductor, o sea, deben atravesar la pileta corriendo por las patillas flotantes y tocar campana para decir quién canta la canción que vamos a escuchar. O sea, la persona que viene corriendo lo va a decir. Exactamente. Ah, como está por esas vintas. Si responde al instante, atención, porque esto es nuevo, suma dos puntos. A ver. Si pide opciones, solo vale un punto porque los temas son un poquito añejos. Ah, es tipo retro. Es de la época de Tito Esperanza cuando iba a los Cantobares. No tanto. Muy bien. Bueno, vamos a ver entonces. ¿Estamos listos? Vamos. Está el equipo verde y el equipo rojo listos. ¿Quién canta? Esto. ¿Se acuerda? Atención. Tres. A ver. Me miran, me miran. Oh! Hola. Va de vuelta, va de vuelta. Por favor. Cada una por su línea de patillas, por favor. No te van a mirar si te la das por el borde. Por favor. Ahí está. Mauro y yo, Frank. Vengo, Facu. Pará, pará, pará. Pará, loco. Vení, vení. ¿Quién me lento? Vení, Mauro. ¿Quién me lento? Sé que le pego. Sé que le pego. ¿Quién canta? Gloria Trevi. Correcto. Y todos me miran, me miran, me miran. Porque sé que soy impresionante. Y todos me miran, me miran. Nosotros claramente, Congo y yo, nos miramos diciendo quién es. Y ella dice, ay, Gloria, Gloria, Gloria. Bueno, genial, genial. Chocho. Tiene póster todo. Dice, bueno, vamos con más. Increíble. 2-0 va ganando el equipo verde. Pasa a jugar con los chicos. Bueno, atención. ¿Quién canta? Este tema. A ver. Concorio, todo. Número... 1. 1. Adelante, eh. A ver, uy. Mirá, Coco. Llega, Coco. Llega, Coco. No, no, no. No es barrio. Tiene que volver a atravesar a patitas. ¿Tiene que volver? ¿Hizo tomar? No pueden pisar el agua. Vamos, vamos. Ah, bueno. Mirá, Congo. Uy, Congo. Mirá, Coco, viene, Coco, viene, Coco, viene, Coco, viene. Ahora sigue. A ver. ¿Por qué otra vez? Puede pedir opciones por un punto. ¿La sabés? Los Spiders. Incorrecto. Los, pará, los Spiders. No existen los Spiders. Me dijeron los Spiders. Spiders. Esto es Spiderman. Le inventaron un grupo que no suena mal, ¿eh? Para un grupo, pero no existe. ¿De qué habla, Coco? Hubo un problema de comunicación. Bien, la respuesta correcta era Acqua. Esto era Acqua. Claro, Acqua. Era el disco azul, que tenía el disco azul. Exacto. Era ese. Pegó ese tema y nunca más nada. Ese tema hizo nomás Acqua. No, hizo con todo. ¿Y cuál más hizo? ¿Cuál más? Y no sé, se ahogaron. Yo conozco ese solo. Bueno. El disco tenía como 10. Pero... Luego hicieron agua un poco. ¡Ja, ja! Me encanta. Este tema. A ver. Un amigo, ¿eh? El número... Dos. Vamos. A ver, viene May, viene Mika. Viene May, viene Mika. Va Mika, va Mika. ¡Toca! No la sabes que... Podés pedir opciones si querés. No la sabes. Te conozco la mirada. ¿Qué decís? ¿Qué no sabes? Creo que la sé. Arriesgue. Luis Miguel. Incorrecto. El señor que la canta va a estar muy agradecido por lo que dijo. Porque es el señor Teto Medina. Te confundiste al Teto con Luis Miguel. El Teto le va a venir a hacer un monumento. Perdón, Teto, perdón. No, perdón, Luis Miguel. Pero pará. El Teto tiene un aire a Luis Miguel. Si te lo ponés en moto, con casco. Ah, bueno. Dice que anda en moto el Teto. Con casco es parecido a Luis Miguel. Bueno, atención. ¿Quién canta? Esto. Esto. Yo tomo cerveza y me gustan las chicas. La tía me divierte. Y me excita. ¿Por qué te chocaste eso así? ¿Sabés cuál es o pedimos opciones? Mirá que ya hoy dijiste, te confundiste al Teto con Luis Miguel. En la noche me la paso divirtiéndome. Tiene que responder. Vamos, responde o pido opciones. Mar azul. ¿Eh? ¿Quién? ¿Para quién? ¿Cómo, cómo, cómo? Mar azul. ¿Usted dice que es mar azul? Mar azul. Incorrecto. Mar azul es el que está al lado de las gaviotas. Mar azul. Mar azul es el que está cerca del mar de las pampas, jefe. Voy a buscar un mar de las pampas. Para que no difamen a mis tímpanos, señor. Vamos. Atención, porque el sábado viene a combate. Súbile, súbile. Mar azul. Venga, la amamos todavía. Atención. Bueno, seguimos jugando. Vamos a ver la rifle de Mica. Sí, tengo una rifle para que no difame a mis tímpanos. A ver. Mar azul. Incorrecto. Mar azul es el que... Qué bárbaro. Mar azul. Mirá, tengo la zapatilla de gato. Es verdad. Es verdad. Bueno, atención. ¿Están listos, chicos? Vienen pifiando, ¿eh? El único Gloria Trevi fue increíble. ¿Quién canta? Esto. Eres piel morena, canto de la sol y arena. El número... Tres. Mirá cómo viene, mirá. Ay, se cae el gol. Corran, 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 corran. A ver quién se llega. Corran, corran, a ver quién se llega. Corran, corran. ¿Quién se gana para decir quién canta esta canción? Si el equipo va a dar el equipo. Mirá, 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 mirá. Ay, la agua. Corran, corran, la desesperación. Te agarró desesperación. Corran, corran. Ay, 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 ¿quién será? Mirá, ahí viene. Ay, Dios mío. Qué inestabilidad, ¿eh? Por favor. Dale, que ya está cambiado Rígoli. Arranca el noticiero. Dale, dale, por favor, te lo pido. ¿Tocó? Pasó mal, señor. Vamos, nuevamente. Pasó incorrectamente la pastilla. Mirá, dale, dale, dale. Ay, 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 ay. Ay. Cuidado con la campana, por favor. Ya escuchamos. ¿Eh? La sexta también. ¿Sí? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Pará. ¿Qué hace? Responda, por favor. ¿Eh? ¿Suspenso? ¿Por qué pone suspenso él? ¿Cuál es? Yo tengo que decirte el suspenso. Él pone suspenso, dice suspenso. A ver, ¿cuál es? Y la respuesta es... Talía. Correcto. Pero, 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 atención, atención, atención. Ven acá. Pero. ¿Qué pasó? La producción me está informando que en el piso hay gente que está diciendo las respuestas. ¿En serio? En el equipo verde. ¿Qué pasó? Por lo cual voy a anular esta respuesta. ¡No! Jefe, se la dije yo, ¿eh? Obviamente es recontra conocida, Talía, se la dije yo. Del piso, la producción me está diciendo que no usted que está en la pileta. Que del piso están... Pero ya se elegimos nosotros. La producción lo vio en el piso. ¿Me lo dijo eso hoy? Lo dije antes de arrancar el juego. Esta respuesta está anulada. Perfecto, ok. Voy a estar más atenta entonces en el rojo, a ver si hacen bien su trabajo. ¡Oh! Igual, le quiero aclarar al público que en producción está chequeando los dos equipos cómo están jugando. Muy bien, bueno. A seguir jugando. Y atención, señor Martínez. Se armó recién. Se armó, jefe. Sí. Últimas tres preguntas para culminar este juego. Bien, que no se soplen. No, pero divido. Porque si van a seguir soplando ponemos una fábrica de globos. Muy bien. Muy bien, gracias. Muy bien. ¿Estamos listos? ¡Qué encanta! Esto. Número... ¡Uno! ¡Che, Coco! ¡Toca, Coquito! Pará, no te rías. ¿Qué? ¿Quién? Responda o pida opciones. ¿Opciones o responde, Coco? ¿Qué? Ay, me tiembla la mano, me tiembla la mano. Me tiembla... ¿Qué pasa? Sandro. ¡Incorrecto! 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 Escuche, escuche. Un mundo de sensaciones. No, señor, señor. No festeje. Espere, espere, espere. Espere, espere. Que te puedo regalar. Señor. Dice que es Sandro, pero dice que es incorrecta esta versión. El juego se llama... El juego se llama... ¿Quién canta? Escuche bien la voz de quién canta. No es Sandro. No. ¿Quién es Sandro? Ricardo Ford. ¡Rica Miami! ¡Ricardo Ford! ¿Dónde la grabó Ricardo? En Miami seguro está. ¿Eh? ¿Qué pasó? Nos tiró Ricardo Ford y le dijimos dale. Le dijimos gracias a ser Ricardo Ford. ¿Qué daño? Es impresionante. Bueno. ¿Qué quedan? ¿Dos? Dos. Sí, señor. Bueno, a ver, vamos. Vamos con otra. A ver. Chicos, atención. Equipo verde, equipo rojo. ¿Quién canta? Este tema. ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Olé, olé, olábamos la cultura! ¡Número 3! ¡Olé, olé, olá! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no, nuevamente! ¿Llegó o no llegó? No llegó, no llegó. ¿No llegó? ¡Yo ya estoy mojado! ¡Mirámos qué! A ver. ¿Qué canción es? ¡Se sabe el pasito! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Llegaste, Facu! ¿Para estar seguro? Opciones, ¿qué hacemos? Opciones. ¿Quién opciones? Bien, opciones. Lo canta Leo Dan, Palito Ortega o Johnny Tolengo. Leo Dan, Palito Ortega, Johnny Tolengo. Johnny Tolengo. ¡Correcto! ¿Sabes qué? ¡Qué alegría, qué alegría, qué alegría! ¡Venga, mirá cómo quedé, mirá cómo quedé! No sé si me estornudó el gato. ¡Punto para el equipo rojo! ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Atención, señor Martínez! ¡Ahí vamos! Con solo el hecho de que el equipo verde toque la campana, ya gana este juego. Bien, está bien. Última canción. Muy bien. ¿Quién canta? Este tema. ¡Número uno! ¡Uno! ¡Caramba! ¡Opa! ¡Caramba! ¿Quién llegará a ver? ¡Tiene que pasar de vuelta, señora! ¡Sí, señora! ¡Viene Coco! ¡Viene Coco! ¡Viene Coco! ¡Viene Coco! ¡Viene Coco! ¡Ting! ¡Pará! ¡Loquito! ¡Loquito! Escuchame. ¡Coco! ¡Coco! No hagas pavadas que hoy... ¿Cuál querés? ¿Querés opción o lo arriesgás? Quiero las opciones. Bien, las opciones son... Amistades peligrosas, azúcar moreno o las ketchup. Amistades peligrosas, azúcar moreno o las ketchup. Responda, por favor. Azúcar moreno. ¡Correcto! ¡Atención! ¡Sí! Este juego va 2 a 2. Vamos a hacer un último tema para desempatar. ¿Y quién se va a llevar estos 10 puntos? Muy bien. Salí de acá, por favor. ¿Quién canta? Este tema. A ver... Número 3. Ayúdalo, chicos, vean. Ay, ay, ese... No llega nunca, esto. Siempre se caen. A ver qué pasa. Anderribilipi. Este tema nunca le entendí qué dice, Clifford. Es que no dice nada. ¿Qué hizo? No. ¿Llegó qué hizo? Vamos. ¿Eh? ¿Qué pasó? A ver, conteste y luego vemos la replay. ¿Quién responde? ¿Mauro? Mauro. Vamos a ver. Ahora vemos la replay, tranquilos. Ahora vamos a ver la replay. Que responda. Vemos la replay y después vamos todos. Atención. Atención. Siempre son los mismos, los del fondo. Vamos. ¿Quién es? Opciones. No, no sé. Bien. Azúcar moreno. Las primas o las ketchup. Azúcar moreno. La última. ¿Las ketchup? ¿Quién? Dígalo. ¿Cuál es la última? No, la estoy escuchando bien. Las ketchup creo que dice. Azúcar moreno. No, las primas o las ketchup. La última, las ketchup. Correcto. Salud, señor. Salud. Vamos a ver la replay para ver quién es el ganador de este juego. ¿Qué pasó, jefe? Vamos a ver la replay. A ver qué hizo. A ver. A ver, a ver. Atención. Ahí está. Anda, Ribi, D.P. Este tema nunca le entendí qué dice, jefe. Es que no dice nada. ¿Qué hizo? No. ¿Llegó? ¿Llegó? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? A C, D, G. A, A, A. Laura. A ver. El límite estuvo el señor Mauro, pero punto y juego para el equipo.